en este recinto que es la sala de reunión número dos del Senado de la República. Para este acto contamos con la presencia en el presidio de nuestra anfitriona, la coordinadora del Frente Parlamentario contra el Hambre, Capítulo México, del Senado de la República, la senadora Ana Lilia Rivera Rivera. Contamos con Lina Paul Alfaro, representante de FAO México. A su vez contamos con la presencia de Luis Lobo Guerra, coordinador del proyecto de apoyo a la iniciativa América Latina y el Caribe, sin hambre y oficial técnico del programa España-FAO para América Latina y el Caribe. Del mismo modo, queremos agradecer la presencia de la integrante de la Comisión de Organismos Internacionales, la senadora Virginia María Magaña Fonseca. Nos acompaña la secretaria de la Mesa Directiva de este Senado mexicano, la senadora Claudia Edith Anaya Moda. A su vez, esta tarde contamos con la presencia de la senadora Cintia López Castro, presidenta de la Comisión de Atención al Consumidor. Desde luego, agradecemos la presencia de todas y todos los oradores y miembros de esta reunión. Gracias por su presencia esta tarde en el Senado de la República. Señoras y señores, sin más preámbulos para dar inicio con esta reunión, escucharemos el mensaje de bienvenida a cargo de nuestra anfitriona, la senadora Ana Lilia Rivera Rivera. Muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Saludo con mucho cariño y respeto a nuestra querida compañera Lina Poy, que en representación de la FAO en México hoy nos acompaña. Saludo con respeto a mis compañeras senadoras, vicepresidenta, la senadora Claudia Edith Anaya Moda, una gran compañera con quien tengo el gusto de estar colaborando desde hace más de seis años. A la senadora por reelección del Estado de Zacatecas, a la senadora Virginia, porque está aquí hoy con nosotros integrante de una comisión que recién hemos abierto en esta legislatura, que es la de organismos internacionales, donde seguramente vamos a encontrar muchas coincidencias en el trabajo, que de manera aislada muchas de las organizaciones que están aquí presentes trabajamos. Hoy vamos a tener una oportunidad de conjuntar esfuerzos a través de una comisión y agradezco mucho por eso a la senadora Virginia que nos acompaña. Muchas gracias. Agradezco mucho la presencia de mi compañero de lucha, de coincidencia en las causas de la sana alimentación, de una agroecología que nos permita tener una alimentación culturalmente aceptable y demás, al procurador agrario, al ingeniero Víctor Suárez Carrera. Agradezco mucho la presencia de la asociación nacional de pequeñas empresas comercializadoras de México. Gracias. Y a cada una y a cada uno de ustedes. Me da mucho gusto saludarlos y abrazarlos. Es un honor darles la bienvenida a esta sesión de reinstalación del Frente Parlamentario contra el Hambre, Capítulo México, en el marco ya de esta 66ª legislatura del Congreso de la Unión. Desde su creación en el año 2009, el Frente Parlamentario contra el Hambre ha sido un espacio de colaboración plural que ha sumado a 21 países en la región de América Latina y el Caribe, con el objetivo común y urgente de erradicar el hambre y garantizar el derecho humano a la alimentación. En México, desde su constitución formal en 2011, hemos avanzado significativamente en esta tarea. Cada legislatura ha reafirmado su compromiso con este noble propósito y hoy lo reiteramos con entusiasmo y responsabilidad. Nos encontramos en un contexto donde los desafíos por la seguridad alimentaria y la sostenibilidad de nuestros sistemas agroalimentarios son cada vez más complejos. Sin embargo, estos también desafíos nos brindan la oportunidad de innovar y desarrollar políticas inclusivas y resilientes que aseguren el acceso a alimentos justos, saludables y regenerativos para todos y todas los mexicanos. Desde mi designación como coordinadora del Capítulo México en el Senado, hemos trabajado con dedicación para fortalecer el derecho humano a la alimentación. Entre los avances legislativos más destacados se encuentra la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible que nos posiciona a la vanguardia de la promoción de una alimentación sostenible y respetuosa del medio ambiente. También quiero subrayar la Ley Federal de Fomento y Protección al Maíz Nativo que garantiza la preservación de una parte esencial de nuestra identidad cultural y alimentaria. En las legislaturas 65ª, 64ª, logramos reformas claves a la Ley General de Salud para implementar el etiquetado frontal de alimentos, una medida trascendental que protege la salud de nuestras niñas y niños en los entornos escolares, asegurando que estén mejor informados sobre los alimentos que consumen. Por otra parte, nuestro compromiso ha trascendido fronteras. Junto con la FAO y la MEXID, hemos contribuido al desarrollo regional de normativas en torno al derecho a la alimentación, como la aprobación a la Ley Modelo de Sistemas Comunitarios de Agua y Saneamiento por parte del Parlatino. Hoy, al reinstalar este Frente Parlamentario contra el Hambre en esta 66ª legislatura, renovamos nuestro compromiso de seguir avanzando. Continuaremos impulsando políticas que aseguren que ningún mexicano, que ninguna mexicana, se quede atrás, promoviendo el desarrollo rural, la soberanía alimentaria y la salud de nuestras comunidades. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a la FAO por su constante apoyo a esta iniciativa y por su compromiso en la lucha contra el hambre. También agradezco profundamente a cada uno de ustedes por su invaluable apoyo y solidaridad y solidaridad conjunta e histórica. No quiero terminar mi reflexión sin antes reconocer todos estos años que se pueden conjuntar en más de dos décadas de esfuerzo. Primero, para que se reconociera hace 11 años. Después de 10 años, hace 11 años lograron que la Constitución reconociera el derecho humano a la alimentación sana en el artículo 4º. Y tuvieron que pasar 11 años para poder tener la legislación reglamentaria al derecho humano a la alimentación sana. Esta Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible es un esfuerzo colectivo de las organizaciones civiles, de los académicos, de los grupos organizados indígenas y campesinos, también de los organismos internacionales como FAO, UNICEF y otros que se sumaron en torno a esta causa. Es increíble que en las agendas de nuestros gobiernos la alimentación no sea un tema de prioridad y de supremo interés nacional. Solamente nos bastó que nos sacudiera un poquito una pandemia para darnos cuenta de la vulnerabilidad de nuestra alimentación. En algún momento cuando me tocó estar en Naciones Unidas hablando de estos temas, yo les dije con toda sinceridad, el genocidio más grande del mundo no es el que se crea en las guerras que muchas veces nos acostumbramos y son mediáticas. El genocidio más grande del mundo está en hambre, desnutrición y mala alimentación. Porque estos flagelos de la humanidad imperceptibles que toleran que las sociedades consuman azúcares en el grado en el que los consumimos en México, producto de eso ahora tenemos más de 20 millones de diabéticos, con todas las enfermedades discapacitantes que genera esta enfermedad crónico, degenerativa y larga, atendiendo una droga consentida, porque nos cuidamos de otros tipos de drogas químicas, pero no nos cuidamos del consumo de azúcar que tanto daño está haciendo a la sociedad. Pero no solamente es azúcar, sino las grasas, la sal, el sodio en los alimentos, los alimentos que tienen, sobre todo los alimentos chatarras, sustancias que los hacen adictivos y que consumen nuestros niños prácticamente desde que empiezan a conocer el mundo. Este genocidio alimentario solamente puede ser frenado por gobiernos responsables que tengan una organización como la hemos conjuntado en esta ley que hemos aprobado, que quiero decirlo, es una ley que se aprobó después de 11 años de lucha y que fue una ley que se votó por unanimidad, no siendo una ley prioritaria del gobierno federal. Quiere decir que esta ley genuinamente le pertenece a la sociedad, porque logramos que fuera unánime, porque todos los grupos parlamentarios la discutieron y la analizaron y propusieron y modificaron. ¿Por qué fue votada de manera unánime? Porque también fue invitada a la iniciativa privada para sentarse con nosotros. El lugar de oponerse era ver en qué sí podíamos coincidir y tuvimos la oportunidad entonces de conjuntar esfuerzos de lo que tendrían que ser todas las leyes de México, que todos hablen, que todos participen y que todos propongan para perfeccionarla. No es una ley perfecta, pero es la primera ley de reglamentación a la alimentación sana de nuestro país. Eso va a incluir en pocos meses tener políticas públicas y presupuestos para detener la producción de alimentos chatarra en México. No es prohibir a los empresarios a invertir, es a enseñarlos a invertir cuidando la salud de los mexicanos. Es cuidar nuestros entornos escolares y que se cuiden los colegios qué se le da de comer a nuestros niños. Es cuidar el consumo informado, que los ciudadanos puedan decidir informados si le conviene o no le conviene consumir ciertos tipos de productos. Pero además esta ley reglamentaria va más allá, garantiza que el 15% de cosechas locales sean adquiridas por mercados locales. Y hoy tenemos ya la iniciativa que ha dado a conocer la presidenta Claudia Sheinbaum hace unos días, donde ha anunciado que esta fusión de Diconsa con Segalmex, que creará las tiendas del bienestar, comprara de manera prioritaria al pequeño y al mediano productor y empieza a dar sentido y a tener un porqué esta ley reglamentaria que hemos aprobado. Porque además estas tiendas comunitarias van a tener una campaña permanente de sana alimentación. Todos tenemos que volver a aprender a comer y debemos aprender que la comida es nuestra mejor medicina. Entonces, estos esfuerzos que hemos hecho, todos para que esta ley reglamentaria exista, que tenga en cuenta que el 40% de los alimentos que se producen en este país se desperdician, mientras hay partes de nuestro país donde la sana alimentación no llega, que tengamos un esquema de distribución correcta, que tengamos un esquema que nos permita entender que los alimentos contaminados inician desde el momento en que empieza el sistema de producción y que entonces atendamos que la tierra está enferma, que necesitamos cambiar nuestro sistema de producción de alimentos para que sea culturalmente adaptado y aceptado por nuestro medio ambiente y nuestras costumbres. es dejar de ver alimentos procesados, ultra procesados en nuestra mesa, por ver alimentos sanos, naturales, que nos permitan tener una vida digna, enfrentar futuras pandemias de una mejor manera, porque hoy México, producto de este abandono y de este desinterés que tiene colapsado el sector salud, tiene siete de cada diez adultos con sobrepeso, cuatro de cada diez niños. La primera causa de muerte son enfermedades cardiovasculares y todo podría mejorarse con prevención y con sana alimentación. Entonces, no es menor el trabajo que hemos hecho. Yo felicito a todos los que me dieron la oportunidad de solamente ser quien esté enfrente, tocando las puertas y siendo insistente, porque quiero decirles, sobre todo a mis compañeras senadoras que están aquí, que muchas veces me encontraba con la frialdad de quienes tienen las comisiones dictaminadoras. No era importante el tema alimentario, no era importante el tema de la distribución de alimentos, no era importante el tema del desperdicio, no era importante poner límites al sodio, al azúcar, a la sal. Entonces, yo creo que hoy estamos haciendo que lo que parece no importante sea importante, porque en tres cosas se sostiene la seguridad de nuestro país, alimentos, energía y dinero. Mientras nuestro país no sea autosuficiente alimentariamente, no hay democracia que garantice la libertad y la estabilidad de su nación. Por seguridad nacional, los alimentos primero. Entonces, muchas gracias, muchas felicidades y sobre todo anunciarles este día, que a partir de la próxima semana voy a convocar para que empecemos a redactar la ley de agroecología, ya que la presidenta ha anunciado que la soberanía alimentaria se sostendrá en agroecología, esta distribución sana de los alimentos, la educación de la alimentación y por lo tanto nos ha llamado para crear esta ley de agroecología. Yo los voy a invitar y también decirles que presentaré la próxima semana esa ley, apenas la vamos a empezar a construir entre todos, pero voy a presentar la próxima semana la ley de bioinsumos. Si queremos nosotros una agricultura culturalmente aceptable y que proteja al medio ambiente, tenemos que crear el concepto jurídico de que es un bioinsumo para que le podamos dar elementos al Estado para que pueda consolidar compras o ventas incluso de estos productos que hoy no existen y que cuando se tiene que competir para entregar a los productores algún apoyo social, al no existir los bioinsumos en la ley, y eso lo sabe bien aquí el ingeniero Víctor Suárez, porque fue hasta hace unos días el subsecretario de Alimentación Soberanía, ¿cómo era el nombre? Autosuficiencia Alimentaria. Autosuficiencia Alimentaria, que me decía, mientras no existan en la ley los bioinsumos, no vamos a poder detonar el desarrollo agroecológico que queremos de fertilizantes orgánicos porque competimos en el mercado con las reglas de los agroquímicos tóxicos, porque no existen. Entonces, tenemos que hacer que existan en la ley, porque como bien se dice, lo que no se dice en la ley no existe. Entonces, tenemos que crearlo. Entonces, vamos por los bioinsumos, vamos por la ley de agroecología y vamos porque el reglamento a la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible sea una realidad y no se convierta en letra muerta. Así es que muchas gracias y muchas felicidades. Gracias. Desde luego que agradecemos el mensaje de la coordinadora del Frente Parlamentario contra el Hambre, Capítulo México, la senadora Ana Lilia Rivera Rivera. Señoras y señores, queremos agradecer a quienes nos siguen a través de la señal del canal del Congreso de la Unión. Es momento de escuchar ahora a la representante de FAO México, Lina Paul Alfaro. Muchísimas gracias, senadora Ana Lilia Rivera, coordinadora del Frente Parlamentario contra el Hambre, Capítulo México, del Senado de la República. Y permítanme también saludar a la senadora Anaya Mota, a la senadora Magaña Ponseca y a la senadora López Castro. Muchísimas gracias por estar acá. De verdad, un honor. Y Claudia Anaya, sí. Por favor, también un saludo muy especial a mis colegas de la FAO, a Luis Lobo, que es el oficial técnico del programa España, FAO, y a mi colega que no está ahora, pero está en presencia, en espíritu, Alfredo Mayén, que es el coordinador del proyecto Mesoamérica sin Hambre y que ha estado apoyando a los frentes parlamentarios contra el hambre aquí en México y en toda la región de Centroamérica y en otros lugares. Y gracias al liderazgo de la senadora Ana Lilia Rivera, pudimos hacerlo también en algunos estados de México. Inauguramos el Frente Parlamentario contra el Hambre en Quintana Roo y en Oaxaca, y vamos a continuar haciéndolo en otros estados de la República. Un saludo muy especial también al procurador agrario Víctor Suárez, un gusto. Y a mis colegas de UNICEF, con quienes hemos estado en esta lucha, siempre avanzando, trabajando, y junto con Lilia en la Secretaría de Salud también intentando que esto llegue a todos los rincones. Es un honor estar aquí hoy, de verdad que lo es, en esta reinstalación del Frente Parlamentario contra el Hambre, Capítulo México, de esta 66ª legislatura del Senado de la República. Tras la reciente conmemoración del Día Mundial de la Alimentación, yo creo que esta reunión nos va a dar la oportunidad de renovar también esta pasión, este impulso por garantizar el derecho de los alimentos para una vida y un futuro mejores. Imagínense ustedes que a nivel mundial el desafío del hambre sigue siendo una prioridad urgente. Según el último informe mundial sobre crisis alimentaria, casi 282 millones de personas de 59 países y territorios padecieron niveles elevados de hambre aguda en 2023, lo que representa un incremento de 24 millones con respecto al año anterior. Este aumento, especialmente en la Franja de Gaza, en Sudán, y afortunadamente en regiones como América Latina y el Caribe, hemos visto una disminución de la prevalencia del hambre. Y esto tiene mucho que ver con lo que hizo México en estos últimos seis años. Hemos visto que el hambre ha disminuido, que la inseguridad alimentaria ha disminuido. Imagínense ustedes que la pobreza en las zonas rurales disminuyó solamente del 2018 al 2023 en 18%. La pobreza en las zonas rurales. Ustedes saben que en América Latina pobreza es sinónimo de hambre. Pero yo quiero aprovechar este espacio, si ustedes me lo permiten, para reconocer a una persona que ha sido piedra angular en la promoción de este derecho en México. Y que hoy, como FAO, y muy humildemente, queremos hacer un reconocimiento a nivel de toda la FAO global, no de la FAO México, a nivel de la FAO, a esta persona. Y me refiero, obviamente, a la senadora Ana Lilia Rivera. Es una verdadera heroína del derecho a la alimentación adecuada. Nosotros hace 20 años elaboramos una guía voluntaria del derecho a la alimentación adecuada. Y queremos en estos 20 años reconocer ese trabajo extraordinario, incansable, que la senadora ha hecho durante más de tres décadas en defensa de los derechos humanos, la justicia social y la soberanía alimentaria. Hoy, gracias a su liderazgo y visión, a su pasión, a su entrega, México cuenta con una ley general de alimentación adecuada y sostenible. Una legislación que prioriza no solo el acceso a alimentos, sino también a la salud, al medio ambiente, al interés superior de la niñez. El trabajo de la senadora Rivera no ha sido fácil, ya lo dijo ella. ¿Cuántas puertas no le tocó tocar ella? Pero su compromiso inquebrantable ha sido un faro de esperanza para millones de personas. Ha sido la clave para el trabajo de todos los actores que estamos aquí. Bajo su liderazgo, el Frente Parlamentario contra el Hambre ha jugado un papel crucial en el avance hacia un sistema alimentario más inclusivo y sostenible. Su lema, Somos Maíz, refleja esa conexión profunda con nuestra cultura agrícola y la protección de nuestras semillas nativas, un símbolo de resistencia y autosuficiencia alimentaria. Es un verdadero privilegio para la FAO honrarla hoy como una de estas héroes, heroínas de la alimentación, del derecho a la alimentación y de estas guías voluntarias. Y reconocer el impacto positivo que su trabajo ha tenido en la vida de tantas mexicanas y mexicanos. Su labor, Senadora, no solo ha ayudado a mitigar el hambre y la malnutrición, sino que ha transformado vidas y sentado la paz para un futuro más justo y equitativo. En nombre de la FAO y de todas las personas beneficiadas por su incansable labor, le extendemos nuestro más profundo agradecimiento. Juntas y juntos seguiremos trabajando para asegurar que nadie quede atrás en el camino hacia una mejor producción, una mejor nutrición, un mejor medio ambiente y una vida mejor para todos y para todas. Muchas gracias. Como ya lo anunciaba Lina Paul Alfaro, representante de FAO México, hace entrega de su reconocimiento mundial como heroína de las guías al derecho a la alimentación 2024 a la senadora Ana Lilia Rivera Rivera. Muchísimas gracias, senadora. Muchísimas gracias, Lina Paul Alfaro. A continuación, escucharemos la participación del señor Luis Lobo Guerra, coordinador del proyecto de apoyo a la iniciativa América Latina y el Caribe. Gracias, Lina Paul Alfaro. a todos mis colegas y representante de la FAO en México, Lina Paul Alfaro. Es un honor como coordinador de la Secretaría de Liga de los Frentes estar en esta reunión de instalación del Frente Parlamentario Guantanamble, el Capítulo México, en una nueva legislatura del Congreso de la Unión. Más aún cuando estamos conmemorando, o conmemoramos el pasado 16 de octubre, el Día Mundial de la Limentación. Es una oportunidad para recordar y reflexionar que el hambre y la malnutrición y el argumento de mi colega persisten, a pesar de que los agricultores del mundo producen sus diferentes hambre. Esa es la gran paradosa que tenemos que enfrentar con el hambre. Hoy, 733 millones de personas sobre el hambre, agravados por conflictos, crisis climáticas y la gestión económica. Además, siempre, y esto hay que recordar siempre las palabras de nuestra senadora, ¿no? Cuando hablamos de la palabra alimentos, se inclua más que simplemente la media comida, se inclua la diversidad, se inclua la cultura, se inclua la nutrición, se inclua una que tiene que ver también con la sensibilidad, con la accesibilidad, con la diversidad. Es un término complejo que se inclua toda la vida misma en la cual se desarrollan las sociedades. A pesar de los avances, más de 2.800 millones de personas en el mundo no pueden permitirse una dieta saludable. Y esa es la realidad. Esto resulta en diversas formas de malnutrición que afecta a las personas más vulnerables, mientras que los sistemas agroalimentarios siguen siendo frágiles ante desastres y crisis. Y todos los días lo estamos viendo. En ese sentido, es importante tener en cuenta el lema de este año 2024, del Día del Derecho a la Alimentación, que es Derecho a los Alimentos para una Vida y Futuro Mejor. De esta forma, es fundamental recordar que la alimentación es un derecho humano básico, reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como en convenios internacionales. Este derecho debe ser accesible para todos y todas. Más aún, cuando se celebra también este año el vigésimo aniversario de las directrices voluntarias sobre el derecho a la alimentación, un hito en la promoción de este derecho humano básico muy relevante y un esfuerzo de los países que se hizo hace 20 años y que se ha traducido en todo un conjunto de trabajos y normativa. Este aniversario es también un llamado a los Estados a fortalecer su compromiso con el derecho a una alimentación adecuada, promoviendo sistemas agroalimentarios más sostenibles, más resilientes e inclusivos. Todo esto en un año, como saben muy bien, lleno de incertidumbres a nivel global, donde diversos factores han exacerbado la inestabilidad y los desafíos para la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible. Las tensiones geopolíticas, como los conflictos armados, la polarización internacional, han afectado el comercio y las cadenas de sumisto, generando aumento de los precios de los alimentos y de la energía. Al mismo tiempo, la crisis climática se ha intensificado, con eventos climáticos extremos que han afectado la producción agrícola en diversas regiones. La inflación persistente, la desaceleración económica han agravado las desigualdades y la pobreza, dificultando el acceso a alimentos para millones de personas. Estos desafíos han puesto a prueba la capacidad de los países y de la comunidad internacional para responder de manera coordinada y adaptativa a la deficiente inseguridad alimentaria y a las necesidades de ser. Pero, en este contexto crítico, y lo ha mencionado mi representante, también hay signos de esperanza. Hay signos de que se puede luchar contra la. Basta revisar la última versión del informe sobre el estado de la seguridad alimentaria y la disjección del mundo 2024 para constatar que América Latina y el Taribe se han convertido en la única región del mundo que logró disminuir los niveles de inseguridad alimentaria moderada o grave entre 2022 y 2023, como decía mi representante. Como ha dicho también nuestro subdirector general y representante regional de la FAO para América Latina y el Taribe, Mario Lubeckin, se trata de una señal esperanzadora aun todavía es una tendencia y tenemos que ver cómo evoluciona en los próximos años. Así, entre el año 2022 a 2023, América Latina, la final número de niveles de inseguridad moderada al pasar de 31.4% al 28.2%. de la población afectada. Casi tres puntos. Es una señal de que se puede luchar contra el hambre y la maldición. Sin embargo, esto aún equivale a 188 millones de personas que padecen de inseguridad alimentaria en la región. Y la región también enfrenta retos como las diferencias entre hombres y mujeres en cuanto a esta prevalencia. Así, en esta región de América Latina y el Caribe muestra una brecha de género en el tema de seguridad alimentaria mayor que el resto del mundo. Además de que nuestra región continúa exhibiendo el costo más elevado de una dieta saludable entre todas las regiones del mundo. Pero frente a estos resultados positivos estamos convencidos de que esta esperanza que estamos dando al mundo, de ustedes por su trabajo que están dando al mundo, se ha logrado entre otros aspectos por el trabajo que se ha venido realizando en la región de la construcción de un compromiso político alrededor de la lucha contra el hambre y la malnutrición. Incluyendo, por supuesto, la puesta en marcha y consolidación de políticas de Estado claves como las que han impulsado los frentes parlamentarios de América Latina y Caribe con el respaldo de la FAO, de la Academia, de los actores sociales y de la cooperación internacional, en particular la cooperación española y la cooperación mexicana que apoyan el trabajo de los frentes. Ya que todo esto porque creemos que los parlamentos juegan un rol fundamental en la transformación de los sistemas agroalimentarios y en garantizar el derecho a una alimentación adecuada, principalmente, como ustedes muy bien saben, a través de la creación de marcos legislativos y políticas públicas inclusivas basadas en evidencias, por eso es tan importante la participación de la Academia y de los actores sociales, en la aprobación de presupuestos o en el trabajo de fiscalización de políticas claves. Los parlamentos, como digo, junto a la Academia, los ejecutivos y la sociedad civil y el resto de actores de la sociedad pueden impulsar cambios profundos para combatir el hambre y promover dietas saludables y sostenibles. En este desafío quisiera destacar, además de las diferentes normas que ha mencionado la senadora, que muestran el trabajo importantísimo que ha hecho este frente y el aporte que ha hecho no solamente a su país sino a toda la región, quisiera resaltar el hito que significó la promulgación este año de la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible en México. Tras haber sido, como ha dicho muy bien la senadora, y eso es un tema que hay que darle un valor impresionante, aprobado de una manera unánime en ambas cámaras de Congreso. Eso no sucede todos los días, como decía muy bien la senadora. Una ley que es el proceso de todo un trabajo de más de diez años por el Parlamento mexicano, liderado por el Frente Parlamentario en México, resaltando el liderazgo de la senadora, por supuesto, Ana Lilia Rivera, que con su compromiso desde su anterior posición en la presidencia del Senado y de la Coordinación del Frente Parlamentario en México, han contribuido a unar esfuerzos y apoyos para lograr este hito a nivel mundial. Y quiero aprovechar también, senadora, para resaltar y unirme al merecido reconocimiento que ha recibido usted como heroína de las guías alimentarias voluntarias del derecho a la alimentación adecuada. Felicidades y es un orgullo para la FAO tenerla trabajando en todos estos procesos. La ley general forma parte de un proceso de fortalecimiento de los marcos institucionales en torno al derecho a la alimentación en México, que comienza, como comentó la senadora, en el año 2011, cuando a instancias del recién conformado capítulo nacional del Frente Parlamentario contra el hambre y la malnutrición en México, se logró el reconocimiento constitucional explícito de este derecho en la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Justamente, la ley general, cuya tramitación comenzó en el año 2021 y culminó este año, viene a dotar de contenido normativo interno a este reconocimiento, estableciendo las respectivas obligaciones del Estado y mecanismo de participación de la sociedad civil en el marco de la nueva gobernanza de la SANC que implica la creación del sistema intersectorial de salud, alimentación, medioambiente y competitividad. Esta ley se trata de un paso audaz hacia la transformación de los sistemas agroalimentarios de México, incorporando un marco legislativo integral y basado en derechos para lograr una audición saludable, susceptible para todos y todas que contribuye a garantizar el derecho a la ley de la nación. Es que, justamente, junto a estos avances legislativos, es muy importante seguir empujando la continuidad de estos frentes, que es lo que hoy celebramos también, la reinstalación del Frente Parlamentario de México y también la ampliación de las alianzas parlamentarias por este objetivo de desarrollo sostenible número dos, que permita impulsar estos debates en cada uno de los congresos. Un ejemplo clave de este esfuerzo es la Alianza Parlamentaria Iberoamericana y Caribeña por la Seguridad Alimentaria. Recién constituyendo este año, incluye la participación de los países de América Latina, el Caribe, España y Portugal. Esta alianza refuerza la cooperación entre parlamentos, facilita la implementación de políticas efectivas y el intercambio de experiencias para enfrentar los desafíos de la seguridad a nivel alimentaria a nivel regional e internacional y donde estamos convencidos que el Frente Parlamentario de México está llamado a ocupar un papel muy relevante y muy importante. En este contexto, los Frentes Parlamentarios Contra la Hambre, integrantes y promotores de esta alianza, han sido pioneros en movilizar la voluntad política promoviendo, como he comentado, leyes que colocan la seguridad alimentaria y nutricional como una prioridad legislativa. Por eso, y antes de despedirme, quisiera volver a reconocer el invaluable trabajo del Frente Parlamentario Contra la Hambre y la Malnutrición de México, coordinado por la senadora Ana Lidia Rivera. Del mismo modo, también felicito e insisto en seguir participando a todos los parlamentarios y parlamentarias y restos de actores de la sociedad, de la academia que integran este capítulo nacional. Así, por supuesto, también un reconocimiento muy especial a todos los asesores y las asesoras de los parlamentarios que estarán por allá también, que también son claves en todo este proceso. Y también aprovecho también, por supuesto, el anuncio que hace la senadora de empezar a trabajar con la ley de agroecología. Con todo el respeto y de una forma muy respetuosa, les animo a tener como referencia esta ley de agroecología que se ha aprobado en el Parlatino. Puede serles muy útil, con todos los respetos, y pueden ser de utilidad para su trabajo. Pero les felicito por empezar así, con esa energía, como hacen los miembros del Frente Parlamentario de México. Para todo este trabajo, por supuesto, pueden contar con FAO y desde la Oficina Regional de la FAO para América Latina del Caribe en Santiago de Chile, estaremos atentos al trabajo que desarrolla. Finalmente, hacemos un llamado a toda la sociedad en esta conmemoración y en esta reinstalación del Frente, ya que todos podemos desempeñar un papel en la transformación de los sistemas agroalimentarios. Así también, como consumidores y ciudadanos, podemos abogar por la equidad y el acceso a alimentos saludables, reducir el desperdicio y las pérdidas de alimentos, exigir y apoyar a los gobiernos para que implementen políticas que busquen al fin lograr sistemas agroalimentarios más sostenibles, resilientes e inclusivos. Solo así, a través de la renovación de este compromiso, como lo están haciendo ustedes el día de hoy en la reinstalación de este frente y de un esfuerzo por el colectivo, lograremos un mundo donde todos y todas disfruten del derecho a una alimentación adecuada, contribuyendo al cumplimiento de la Agenda 2030 y logrando finalmente una mejor nutrición, una mejor producción, un mejor medio ambiente y una mejor vida para todos y todas sin dejarle ir atrás. Muchísimas gracias la senadora Cintia López Castro, presidenta de la Comisión de Atención al Consumidor. Muchas gracias. Bueno, para mí es un honor y un gusto ver hoy a la senadora Ana Lilia Rivera ser reconocida no nada más en su estado Tlaxcala, no nada más en el Senado de la República, que además fue una extraordinaria presidenta del Senado, sino además a nivel internacional. Muchas felicidades Ana Lilia, porque es tu trabajo de años, de años y hoy estamos aquí distintas fuerzas políticas pues sumándonos a este reconocimiento, porque aquí no hay partidos políticos, porque aquí hay solo una causa, que es poder tener pues un país donde tengamos una alimentación, donde se deje de desperdiciar la comida como se hace, donde haya comida sostenible, donde la malnutrición, que es algo que caracteriza a nuestro país, pues lo podamos combatir y toda esta hambre que pues a mí me da mucho gusto y también reconozco la gran labor de mi querida Alina, representante de la FAO en México, que ahorita le preguntaba yo, México está ya en estos 59 países que mencionas y me dicen no y el hecho de que nuestro país hoy ya no esté ahí, es un logro histórico, es un logro que me da muchísimo orgullo como mexicana. Yo nada más vengo a reconocerte, a decirte que como presidenta de la Comisión de Defensa al Consumidor, que aquí veo varios integrantes de organizaciones, trabajaremos para que deje de haber abusos por parte de particulares, que deje de haber abusos por parte de empresas, de supermercados, donde a la gente no le dan ni un kilo de a un kilo, y la gente con mucho esfuerzo va al supermercado a comprar su comida y lo que vemos es abusos desde ahí. Creo que desde ahí podemos contribuir y bueno, pues como senadora de la Ciudad de México, donde hay zonas con gran desperdicio de comida todavía, con gran zonas, además de inseguridad alimentaria, un gran problema de obesidad, pues lo único que vengo a decir, Sanadana Lilia, es súmanos para construir, cuenta con nosotros y todo lo que podamos hacer junto contigo, Lina, y con todos ustedes, pues aquí es ver por México y te felicito, te reconozco y me da muchísimo orgullo y ojalá esta legislatura, este segundo periodo que tú tienes, pues podamos todavía hacer más, hacer más por combatir todos estos problemas que tenemos hoy en nuestro país y yo feliz de contribuir. Gracias, Anandida, por invitarme. Desde luego que agradecemos la participación de la presidenta de la Comisión de Atención al Consumidor del Senado de la República, la senadora Cintia López Castro. A continuación, señoras y señores, escuchamos a la secretaria de la Mesa Directiva de este Senado de la República, la senadora Claudia Edith Anaya Mota. Muchas gracias, muy buenas tardes, muy bienvenidas, bienvenidos sean todos ustedes a este Senado de la República. Quiero decirles que para nosotros es muy importante que el día de hoy se haga esta reinstalación del Frente Parlamentario por la alimentación y contra el hambre, pero también debo decirles no pueden estar en mejores manos. Ana Lilia es una senadora dedicada, comprometida y de causas. Es una senadora acostumbrada a dar resultados y estoy cierta que en esta ocasión y ya ha anunciado también que está por la construcción de dos nuevas iniciativas de ley que serán muy importantes para regular no solamente el mercado interno sino también como aquí lo saben hacer alianzas estratégicas internacionales que siempre obligan a que los países llevemos a cabo las mejores prácticas. Sin duda, ser parte de convenios, tratados internacionales y alianzas globales es fundamental para que avancemos en las mejores prácticas para erradicar el hambre y por ello es importante que el día de hoy se establezcan estas mesas de trabajo. Le reiteramos a Ana Lilia que estamos para acompañarla para que estas iniciativas lleguen a buen puerto desde las comisiones transversalmente que tengan que tocarse y que estaremos ahí no solamente para la discusión y aprobación en todo el proceso de construcción estaremos receptivos y acompañándote a todo lo que nos invite. felicidades a todas y a todos de verdad que estamos muy orgullosos del trabajo que se hace por parte de nuestra compañera senadora en el Senado de la República. Muchas gracias. Desde luego que agradecemos la participación activa de la secretaria de la mesa directiva de este Senado mexicano la senadora Claudia Edith Anaya Mota señoras y señores es momento de dar paso con todos y todas nuestras oradoras de esta reunión daremos paso con el señor Víctor Suárez Carrera procurador agrario del gobierno de México Muchas gracias muy buenas tardes a todos a todas agradezco la invitación a participar en la reinstalación del Frente Parlamentario contra el Hambre Capítulo México que preside nuestra querida senadora Ana Lilia Rivera y que es un frente plural de parlamentarios de Cámara de Diputados de Cámara de Senadores y seguramente también parlamentarios de los congresos locales que incluye también una participación activa de los movimientos sociales de organizaciones no gubernamentales de organismos internacionales y de diversas dependencias del poder ejecutivo federal y estatal y que en conjunto generan una coalición de fuerzas y de intereses que ha sido muy importante para avanzar en la consecución del derecho constitucional de la alimentación y más aún que el derecho constitucional de la alimentación un conjunto de otros instrumentos y regulaciones que permiten que este derecho sea una realidad creciente para toda la población de nuestro país agradezco mucho entonces a la senadora Lidia Rivera a las demás senadoras aquí presentes a la compañera Lina Paul representante de la PAO en México a nuestras compañeras y compañeros de los movimientos sociales y organismos no gubernamentales pues estar aquí presentes sólo recordar que alcanzar el derecho constitucional de la alimentación ha sido una larga lucha de los movimientos sociales de nuestro país y podríamos decir que esta lucha inició cuando se instaló de manera brutal y salvaje el neoliberalismo en nuestro país en 1982 y sobre todo en el 88 y que se instaló un modelo de negación de los derechos para la población un modelo de privatización de los recursos nacionales y de los recursos de los recursos de las comunidades y que agudizó la desigualdad la pobreza la inseguridad alimentaria la dependencia alimentaria y la subordinación de nuestro país a los intereses de los poderes corporativos y de los intereses hegemónicos de las potencias imperiales ahí nació este movimiento contra la imposición de un modelo de negación de derechos un modelo de dependencia alimentaria un modelo de concentración de la riqueza un modelo de privilegios y de corrupción y genera una lucha en donde el concepto de soberanía alimentaria se instala en nuestro país y en el mundo a partir de la lucha de los movimientos sociales y hace posible que después de esa gran lucha hacia el 2011 se eleve el derecho a la alimentación a rango constitucional después de muchos años en donde la sociedad civil pugnó por este derecho se lograba en la cama de diputados y pasaba a la cama de senadores y la cama de senadores modificaba y regresaba a la cama de diputados y modificaba o sea una cuestión hasta que lo logramos en el 2011 pero como dijo la senadora Ana Lía Rivera pasaron pues 13 años a que este derecho se reglamentara y efectivamente fue gracias al liderazgo al compromiso a la entrega de la senadora Ana Lía y con toda la coalición de senadores y senadores de este congreso senatorial y también de la cama de diputados que se logró esta aprobación de la ley reglamentaria entonces es importante señalar que no solamente se trata de de la del derecho constitucional a la alimentación sino en México al menos como un aporte como un desarrollo amplio es que el derecho a la alimentación está inscrito en un objetivo mayor que es la transformación de los sistemas agroalimentarios y nutricionales que fueron también resultado del neoliberalismo donde no solamente se impuso un modelo de agricultura basado en los intereses corporativos de la revolución verde sino que se impuso un modelo de alimentación basado en los intereses corporativos de la industria de alimentos ultraprocesados y bebidas con alto contenido de azúcares añadidos entonces como parte de esta gran lucha por la transformación de los sistemas alimentarios pues también se ha llevado a cabo una serie de transformaciones entre las que sobresalen la modificación a la ley general de salud para hacer obligatorio el etiquetado frontal de advertencia en alimentos ultraprocesados y bebidas con alto contenido de azúcares añadidos y su consecuencia en la modificación de la norma de etiquetado 051 para hacer obligatorio los sellos de advertencia ninguna de estas luchas ha sido fácil ha enfrentado los poderes corporativos con sus aliados internos y sus aliados globales ningún derecho se ha adquirido si no es con la lucha de la sociedad civil de los movimientos sociales con los aliados y aliadas progresistas del congreso del senado de la república y de la cama de diputados y en esta gran lucha si tenemos que reconocer el papel del frente parlamentario contra el hambre y del liderazgo de la senadora analilia ribera también debemos inscribir en esta transformación de los sistemas alimentarios la modificación a la ley general de educación para hacer obligatorios la construcción de entornos escolares saludables y recientemente se acaban de publicar los lineamientos que hacen posible la instrumentación de ese mandato de ley lo que quiero decir es que estamos en un proceso complejo de transformación que no se reduce solamente al derecho a la constitucional alimentación y como parte de esa transformación también estamos considerando los dos decretos presidenciales sobre prohibición del maíz transgénico en México y la prohibición de glifosato los dos decretos del 31 de diciembre del 2020 y su modificatorio el 13 de febrero del 2023 y no ha sido una lucha fácil una 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 consecución fácil porque estamos enfrentando poderes globales transnacionales poderes que están instalados en la mercantilización de la alimentación de la agricultura de la vida y que tienen un poder que incluye la subordinación de gobiernos como el de Estados Unidos e incluso tienen gran influencia en los organismos internacionales así que yo solamente quiero decir que hemos avanzado en México muchísimo y este avance también se ha dado en el contexto de la cuarta transformación que está experimentando nuestro país primera etapa con el gobierno del presidente López Obrador segunda etapa segundo piso de la cuarta transformación con la primera presidenta mujer de México la doctora Claudia Sheinbaum Pardo es decir los avances y las transformaciones no pueden ser posibles si no es a partir de la conjunción de los movimientos sociales con los gobiernos progresistas no hay otra manera de conquistar derechos como el derecho a la alimentación y la transformación de los sistemas alimentarios y dentro de esta transformación es vital la defensa y la revalorización de los ejidos y comunidades de México sin ejidos y comunidades no hay soberanía alimentaria sin ejidos y comunidades no hay derecho a la alimentación sin ejidos y comunidades no hay conservación de los recursos naturales sin ejidos y comunidades no hay construcción de la paz así que desde la Procuraduría Agraria que es el encargo que me ha encomendado y hecho honor la presidenta Claudia Sheinbaum quiero expresar nuestra total disposición de sumarnos al frente parlamentario contra el hambre y a las nuevas tareas que tiene que seguir desarrollando este frente para una serie de agendas como ya la señaló la senadora Ana Lidia y que me permito complementar y reforzar es vital la aprobación del reglamento de la ley general de la alimentación adecuada y sostenible ya está un proyecto de reglamento es el momento de su aprobación un decreto una ley de un decreto una un derecho constitucional alimentación sin su ley reglamentaria no tiene posibilidad de realizarse otro tema de la agenda es la eliminación de glifosato ya hay hay alternativas agroecológicas y también ya hay moléculas reconocidas y registradas por copepris que son inocuas y que permiten entre las alternativas agroecológicas y estos herbicidas inocuos ya eliminar el glifosato de una vez y por todas en el campo mexicano enfrentando los poderes de Bayer Monsanto que son poderes globales que tienen una capacidad de un poder mediático un poder de hacer guerra judicial y también un poder para de cabildeo también en el cama de senadores y cama de diputados es el momento ya no hay derecho a la alimentación y no hay alimentación saludable con glifosato en México el otro tema fundamental es ya dar el paso siguiente para modificar la ley general de salud para la prohibición progresiva y sostenible de los plaguicidas altamente peligrosos no hay alimentación saludable en México con plaguicidas altamente peligrosos claro que eso no le gusta a las empresas de la muerte que tienen un poder económico mediático judicial poderoso pero es el momento que en sociedad civil gobierno congreso dar los pasos hacia adelante si no avanzamos en la transformación nos estancamos y retrocedemos no hay momento para la duda para la contemplación ellos no se detienen ellos no están descansando cada avance que tenemos están trabajando para regresarnos hacia atrás hacia el pasado y como dijo la senadora la modificación de la ley general de salud para también tipificar y codificar a los bien sumos con una regulación específica a esta categoría de insumos y finalmente creo yo que tenemos que retomar el compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que suscribió el pasado 10 de abril en Chinameca Morelos en el marco del acuerdo que sostuvo con un conjunto amplio de organizaciones campesinas indígenas el acuerdo nacional para una república rural justa y soberana que plantea lo siguiente numeral undécimo reconocemos que la recientemente promulgada ley general de alimentación adecuada y sostenible proporcionará al gobierno un nuevo marco institucional para continuar impulsando la transformación del sistema agroalimentario institucional del país avanzando en garantizar el derecho humano a la alimentación se pondrá en marcha el sistema intersecretarial nacional de salud alimentación medio ambiente y competitividad establecido en la ley por lo tanto sugiero y propongo que una tarea también central es impulsar a todas las partes a que ya se instale este sistema intersecretarial nacional de salud alimentación medio ambiente y competitividad creo que tenemos por delante las condiciones para seguir avanzando y no ser autocomplacientes con los logros que hemos alcanzado que son muchísimos pero la tarea continúa no está plenamente realizada me sumo a la iniciativa del frente parlamentario y a la iniciativa y al liderazgo de la senadora Ana Lidia Rivera desde luego que agradecemos la participación del procurador agrario del gobierno de México Víctor Suárez Carrera a continuación señoras y señores escuchamos a Cecilia de Bustos jefa de salud y nutrición de UNICEF México Muy buenas tardes es un placer estar aquí muchísimas gracias por la invitación lo primero de todo senadora Ana Lidia realmente felicitaciones por este reconocimiento que ha sido dado por nuestros colegas de la FAO realmente felicitamos por todo el trabajo realizado hasta la fecha sumamente importante estamos realmente muy entusiasmados por tener esta ley la ley general de alimentación adecuada y sostenible y sí que queremos quizás enfatizar ese carácter que tiene intersectorial y de sistemas ya sabemos que si realmente no lo hacemos todos de la mano no vamos a lograr llegar a metas que signifiquen algo para la población de México entonces realmente ese trabajo conjunto entre lo que es el sistema de salud el sistema de educación el sistema de protección social también sumamente importante para todo lo que tiene que ver con la desnutrición crónica por ejemplo la desnutrición aguda todo lo que es el sistema de agua saneamiento y higiene que importante también a la hora de asegurar que toda la niñez y la población en general tiene un acceso a agua potable y obviamente el sistema alimentario entonces totalmente de acuerdo con lo que comentaban ustedes de poner ya en funcionamiento este sistema el SINZAMAC que asegurará que realmente hay una coordinación y nosotros les apoyamos desde ya para que realmente haya una planificación conjunta y que se establezcan unas metas conjuntas a las que todos podamos llegar de manera coordinada y por último ya mencionar también que desde UNICEF creemos que hay como tres ejes para poder reducir la mala nutrición uno de ellos va a ser obviamente el fortalecimiento de todos los servicios que llegan a la población tenemos que asegurar la calidad y la cobertura también los entornos y que bueno toda esta semana con el anuncio de todo lo que se va a hacer en los entornos escolares que va a ser fundamental pero también va a haber otros entornos donde debemos trabajar y ya por último ese cambio de comportamiento a nivel del hogar a nivel del individuo que es tan importante pero que es tan complejo también entonces cuenten también con nuestro apoyo UNICEF con los colegas de la FAO para poder apoyarles con todos los propósitos y todas las acciones que van a venir a partir de ahora con el frente parlamentario un placer gracias desde luego que agradecemos a Cecilia de Bustos jefa de salud y nutrición de UNICEF México por su participación es momento de escuchar a César Suárez Ortiz de Sader Hola muy buenas tardes a todos y todas antes que nada el secretario Julio Verdegué les mando un saludo a todos y todas especialmente a la senadora Annalila Rivera con quien me pidió informarle que cuenta con todo el apoyo de la secretaría ahora en esta nueva frente a cargo del frente parlamentario contra el hambre seré breve la secretaría de agricultura además aquí contamos con el ex subsecretario Víctor Sárez ahora procurador agrario también que le deseamos el mejor de los éxitos y además gran reconocido en el sector así que la procuración agrario está en muy buenas manos por otro lado la secretaría de agricultura como lo vieron ayer espero que lo hayan visto en la mañanera el secretario Verdegué presentó la serie de programas que llevará a cabo la secretaría de agricultura en donde uno de los objetivos principales es erradicar el hambre el mismo secretario Verdegué mencionaba que en los últimos seis años se logró un gran avance en la reducción de la pobreza más de cinco millones de personas dejaron de ser pobres lo que comentaba bien la directora de Naciones Unidas en México de la FAO Lina Paul son cinco millones de personas que ya no están en la pobreza y en consecuencia ya no tienen hambre y creo que eso es muy importante de resaltar porque ha costado mucho como ha mencionado también el procurador agrario que esto ha sido una lucha no solamente de los gobiernos sino principalmente de las organizaciones sociales por otro lado desafortunadamente siguen habiendo 9.1 millones de personas en extrema pobreza en consecuencia tienen hambre y por lo mismo la Secretaría de Agricultura y no abundaré en los programas ustedes los conocen producción para el bienestar precios de garantía el programa de fertilizantes ahora que también se anunció la fusión de Segalmex con Diconza para crear alimentación para el bienestar que es importantísimo ya la senadora lo mencionaba muy bien cómo estamos cerrando esta brecha en donde alimentación para el bienestar estará comprando los productos a los pequeños y medianos productores para poder abastecerlos en todas las tiendas que se llamaran tiendas del bienestar a precios accesibles y la idea es que sean productos sanos y de la mejor calidad posible para todos los habitantes del país así mismo también tendremos la estrategia de frijol y arroz frijol en Zacatecas el arroz lo tendremos también ahí en Campeche y así mismo un nuevo programa o estrategia más bien que se llamará Cosechando Soberanía que lo que busca es impulsar a pequeños y medianos productores en la producción de jitomate de cebolla de frijol miel y la idea es acompañarlos en toda la cadena productiva para que puedan tener los mejores rendimientos con todo esto nada más dejamos en claro que la Secretaría de Agricultura tiene una gran responsabilidad en materia de terminar con el hambre tenemos ese objetivo por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum y me gustaría cerrar muy emocionado con la reinstauración de este frente parlamentario porque recientemente acaban de dar el premio Nobel de Economía a tres economistas me acuerdo nada más del más famoso que es este gringo si mal no recuerdo turco y perdón si no es turco a Semoglu y ellos lo que buscaban responder era una pregunta que es con poco el huevo y la gallina ¿qué va primero? ¿el huevo o la gallina? en este caso particular era el progreso o las instituciones se dice fácil pero era una pregunta que nadie lograba responder y estos economistas que acaban de ganar el premio Nobel lo que acaban de decir es que son las instituciones las que determinan el tipo de progreso de una sociedad y lo que ellos concluyen es que mientras más incluyentes sean nuestras instituciones es decir nuestras leyes y nuestros reglamentos mejor será más incluyentes y mayor progreso habrá en las sociedades por eso mismo le deseamos a la senadora Ana Lilia todas las mejores de las suertes y cuenta con todo el apoyo de la secretaría para que en efecto de este frente parlamentario surgan las leyes más incluyentes para tener un sistema agroalimentario cada vez más justo e incluyente para todos y todas muchas gracias y pues a trabajar colegas agradecemos a César Suárez Ortiz de saber por su participación es momento es momento de escuchar Alisa Cobantes Torres integrante de este frente parlamentario contra el hambre hola buenas tardes a todos y a todos y bueno primero pues realmente decir que me siento muy contenta de estar una vez más en esta casa en donde pues en 2011 en el último piso de la torre principal pues se conformó el frente parlamentario contra el hambre y que bueno que bueno que continúa que realmente las legisladoras y legisladores subsecuentes en los en esos de esos años hasta ahora pues han han querido continuar con este esfuerzo y bueno comentar para lo mejor a muchas personas que no no estuvieron en esos años que una particularidad de este frente parlamentario contra el hambre mexicano o capítulo méxico es que pues se conformó desde su inicio con con dos componentes el componente parlamentario de la cámara de diputados y la cámara de senadores y sociedad civil como ya lo comentó el procurador Víctor Suárez pues los movimientos sociales han sido muy importantes en levantar el asunto del hambre sobre todo cuando bueno en México hubo un sismo muy fuerte en 1985 hubo organización urbana aquí muy importante el hambre era un una situación muy muy ruda en ese momento para la gente más afectada por ese sismo y después con el cambio que hubo con la entrada en vigor de la firma del tratado libre comercio pues estos grupos más grupos del ámbito rural grupos campesinos pues sumaron fuerzas y empezaron a insistir sobre la necesidad de este reconocimiento del derecho a la alimentación que pues no ocurrió sino hasta mucho tiempo después en ese momento el proyecto que hubo de reformas se fue al cajón porque nos convertíamos en consumidores en este gran territorio formado por tres países Canadá Estados Unidos y México pero bueno sabemos como consumidores y consumidores que eso ha significado pues una situación muy triste para México de entrar a una etapa de una malnutrición muy acentuada o sea no sin dejar aparte o la importancia restar la importancia a la falta de acceso a alimentos de mucha gente o sea el hambre sentido de mucha gente pero entramos también a una época muy triste de la malnutrición que nos tiene con unas cifras muy lamentables de causas principales de muerte y además muertes anticipadas esto quiere decir antes de la pues de la edad que ya se considera como la esperanza de vida en este país y esto porque la comida que se empezó a promover y el cambio de ese sistema alimentario pues significó comida que enferma entonces algo muy importante de decir es que en esta propuesta de ley de alimentación que se trabajó desde entonces desde el 2011 2012 pues algo muy importante es que desde ahí ya se veía desde entonces que era necesaria la transformación del sistema alimentario y el sistema alimentario como ya se dijo en la parte productiva que es muy importante que se que se que se produzcan alimentos sobre todo los alimentos que son para consumo local y nacional ¿no? que sean sin veneno claro que también los que se producen para la exportación pues que allá los países a donde se van se preocupen por si llevan veneno o no pero de lo que sí nos tenemos que preocupar en este país por esos mismos productos de exportación es que se produzcan con sostenibilidad ambiental entonces está esa parte muy importante que ya la mencionábamos desde entonces y también en la cadena del sistema alimentario en la parte de producción siempre estuvimos insistiendo los productores más pequeños los que no tienen una capacidad para una venta comercial grande pues estos productores tienen que seguir jugando el rol de productores de alimentos locales para la población local para la población regional no estar moviendo alimentos a lo lejos a kilómetros de distancia cuando además su capacidad es tan pequeña que dentro de los canales de comercialización convencionales los grandes canales de comercialización que además implican un gran desperdicio de alimentos ellos quedan fuera entonces son estos pequeños productores que justo producción para el bienestar estuvo apoyando son los que pueden garantizar el consumo fresco de alimentos a la población de sus mismas comunidades y a las ciudades cercanas a ellos porque en México no se exporta lo que sobra sino se sustituyeron tierras de producción para mandar comida afuera mientras los de aquí pues se empezaron a alimentar de alimentos ultraprocesados que enferman entonces eso no puede ser a estos productores que bueno que Sader está aquí nos dice que van a seguir apoyándolos es muy importante también otra que hemos dicho también desde la sociedad civil que conformamos el frente parlamentario que estos hay productores pequeñitos que a lo mejor ni siquiera van a hacer su abasto suficiente para las tiendas de conza que acopien grandes volúmenes pero pueden conformarse redes alimentarias locales lo que se le llama ahora por los expertos de IPES Food donde está ahora el doctor Oliver de Schuter a quien tuvimos en México hace un tiempo como relator de la ONU por el derecho a la alimentación estos pequeños productores organizados junto con consumidores locales regionales pueden hacer la comercialización de circuitos cortos entonces estos pequeños para que no queden al margen entonces ya tenemos los muy pequeñitos tenemos los pequeños y medianos para el abasto de las tiendas del Benestar y bueno lo que significa los grandes productores comerciales que ellos seguirán vendiendo para quien puede pagar alimentos caros a ellos nomás vigilarlos que su producción no siga contaminando el suelo eso es muy importante y lo vamos a decir desde el frente también que esos grandes productores que venden miles de dólares de exportación no sigan haciéndolo a costa de la intoxicación de los jornaleros ni a costa de la contaminación de suelo y agua y pérdida de biodiversidad de México y en el consumo porque el sistema alimentario es también el consumo que bueno que también lo dijeron se nos fue la senadora que estuvo aquí de la comisión de defensa de los consumidores queremos decirles no queremos alimentos con venenos y en México de verdad que hemos estado insistiendo no queremos alimentos con venenos y antes Ader nos decía nosotros no atendemos consumidores entonces íbamos con salud es que no queremos alimentos con venenos y pues ellos estaban atendiendo más las causas de la enfermedad y decíamos bueno y entonces quién nos hace caso en el rol de consumidores de que no queremos alimentos con venenos y que no queremos alimentos con maíz transgénico eso es muy importante es parte de nuestro derecho a la alimentación que ya está establecido en la nueva ley y queremos que se haga valer eso ya le va a tocar en la implementación al nuevo gobierno y qué bueno que también está aquí la Secretaría de Salud porque sabemos que ellas han impulsado muchísimo esta ley para que exista porque realmente cuando el gobierno pasado tuvo que organizar las jornadas para discutir las guías voluntarias para la transformación de sistemas alimentarios ahí fue la oportunidad para decirle en ese entonces al Secretario de Salud el doctor Alcocer que esas guías voluntarias que estaba proponiendo FAU firmar en la cumbre de hace dos años así como las guías del derecho a la alimentación en México ya las habíamos rebasado con el trabajo que se hizo en el frente parlamentario con la propuesta de la ley entonces que era muy importante que también se sumaran a que tuviéramos esta ley que afortunadamente la senadora hace seis años la senadora Annalilia abrió las puertas y dijo vamos esto es un proyecto muy importante vamos a impulsarlo y entonces qué bueno que salió y qué bueno que hasta somos ejemplo para el mundo porque nosotros estamos ya por encima de esos dos juegos de guías y creo que podemos ser un ejemplo para el mundo pero bueno lo bueno está por venir ahora sí la implementación y algo importante que tiene la ley es la posibilidad de que toda la ciudadanía sea rural o sea urbana podemos conformar comités de alimentación y estos comités de alimentación podemos expresar qué necesitamos para nuestra alimentación desde nuestra cultura desde nuestras necesidades específicas para que nos escuche gobierno y entonces se hagan en consecuencia los cambios necesarios muchos ya han ocurrido el etiquetado frontal afortunadamente el cambio de la ley para generar entornos saludables en los ambientes escolares esos ya ocurrieron antes de la ley pero qué bueno que ahorita con la ley todo esto se potencia entonces yo creo que tenemos frente parlamentario para mucho tiempo mucho trabajo y además yo creo que tendremos que sumar a nuevas generaciones para que llegue el relevo generacional en próximos años muchas felicidades también por el reconocimiento a la senadora Ana Lilia y pues pues felicitémonos todos por la existencia todavía de este frente parlamentario muchas gracias agradecemos a la integrante de este frente parlamentario Lisa Cobantes Torres por su participación comunicamos a todos y cada uno de nuestros oradores si son tan amables de poder apegarse a los tres minutos por participación para respetar el tiempo de los demás oradores y desde luego el tiempo con el importante iluminado de las instalaciones del Senado de la República continuando damos paso con Jesús Guzmán Flores de colectivo Sacahuitzco Sí, muchas gracias por la invitación y poder participar una vez más en la reinstalación del frente parlamentario me tocó estar desde la primera que se conforma y sería la sexta vez que se instala el frente parlamentario y llama mucho la atención de estas seis veces que se ha instalado en tres ha sido actor fundamental la senadora Ana Lilia Rivera le tocó en las 64 65 y ahora en las 66 y eso habla de su compromiso y la importancia porque este es un frente que no está en la estructura en la ley orgánica del Congreso siempre se hace por voluntad de los legisladores que quieren integrarlo y que se dan cuenta que además tiene mucho trabajo y afortunadamente ha tenido productos ya de carácter legislativo como es la ley no ha sido fácil pero hubo un impulso para lograrla yo nomás quisiera para no quitarles mucho el tiempo además tenemos ya los premios para dar oportunidad de más compañeros que hablen cuando en la concepción de la ley siempre se iba a hablar del sistema y de los factores o sea estableció es una ley general disposiciones facultades para los tres órdenes de gobierno y derechos los fue especificando desdoblando que es el derecho a la alimentación pero no teníamos algo y eso lo hablo por la agenda legislativa que mencionaba la senadora y que será también la agenda del frente que cuando se concibió todo eso hablábamos del nivel federal el nivel estatal y el nivel municipal pero recientemente se acaba de aprobar la reforma que reconoce a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho y entonces ahora ya la ley ya tiene una necesidad de ajuste porque ellos se convierten ya en otro actor que tendrá facultades que las tiene de hecho y ahora las va a tener las tiene ya de derecho por ser un sujeto de derecho público y que juega un papel fundamental donde hay tradiciones muy importantes para nuestro país de lo que es el consumo de alimentos por las dietas tradicionales la producción de los alimentos la conservación y muy importante la distribución donde existe una economía de regalo de atención de los alimentos más allá del mercantilismo es en los pueblos indígenas entonces si va a ser importante pues ahora hacer un ajuste ya se acaba de aprobar la ley y ya tiene una necesidad de ajuste porque ahora los pueblos indígenas que no lo mencionan de manera como orden de gobierno en lo que se están convirtiendo con la reforma entonces si quedaría ahí en la agenda hacer una reflexión a todos cuál va a ser el papel que van a jugar los pueblos porque además van a recibir presupuestos en materia de garantizar el derecho a la alimentación y que van a dar mucho de ello y para terminar nada más ya la ley tiene un capítulo que habla mucho de los comités de alimentación o sea la ley cuida mucho que tiene que ver con la participación de la sociedad civil en todo lo que tenga que ver con los alimentos ahorita lo mencionaba en esa adverna o sea lo que queda de Diconza que son las tiendas comunitarias surgieron bajo un esquema de comités y nosotros nos inspiramos mucho cuando se trabajó en la ley en proponer los comités de alimentación porque es la experiencia de organización social que fue muy importante porque ese programa se podía instalar desde hace 30 años la participación social y la ley le da mucha importancia a los comités de alimentación de hecho muchos de los que estamos aquí ahora bueno hemos estado desde que empezó el frente por el derecho a alimentación a finales de los años 80 de repente estamos en la administración pública de repente estamos en la academia de repente estamos en el legislativo estamos en la sociedad pero siempre la importancia de crear comités y el país ha cambiado ya todos sus conceptos de cómo alimentarse se han establecido ya redes de alimentación formas de participación social para ligar consumidores con productores y van a ser muy relevantes en la aplicación y en la implementación de la ley ya están en la ley contemplados si su reglamento se requiere para que una institución tiene que ser responsable de reconocerlos de darle el espacio de darle las atribuciones que tienen en la ley para que se expresen y que todos los que estamos aquí de alguna forma ya nos asomamos como comités somos acciones civiles tenemos muchas cosas pero que también nos legamos comités de alimentación para que vayamos ejerciendo esa ley que ya nos dio un reconocimiento ya todo mi parte y pues felicidades senadores y estamos con usted para seguir trabajando en todas esas tareas las que usted mencionó más esta que yo agregaría a la agenda como se da la participación de Pudres y Comunidades Indígenas ya ahora como sujetos de derecho de acuerdo a la reforma constitucional desde luego que agradecemos todas y cada una de las participaciones de nuestros expertos y ponentes como de Jesús Guzmán Flores del colectivo Sacahuizco es momento de escuchar a Saúl Vicente Vázquez de la Unidad de Fuerza Indígena y Campesina Muy buenas tardes hermanas y hermanos agradezco a nuestra hermana senadora Ana Lilia Rivera por esta invitación que han hecho a nuestra organización saludo a todas y todos ustedes muchísimas gracias bueno en primer lugar como organización de la Unidad de la Fuerza Indígena y Campesina nos sumamos al reconocimiento que le ha extendido la FAO y a las felicitaciones de quienes me han antecedido en el uso de la palabra por los logros alcanzados por todas estas iniciativas pero sobre todo también por lo que está en puerta como nos ha anunciado entre ellos esta iniciativa de ley de insumos que nos parece muy importante tal como lo apuntó también el procurador agrario ingeniero Víctor Suárez el tema de los plaguicidas y en este tema quisiera aprovechar la ocasión para decirle senadora compañeras y compañeros hermanas y hermanos que de igual manera después de dos décadas de lucha ininterrumpida logramos finalmente llegar al Comité de Agricultura de la FAO hace unos días logramos que se aprobara por parte del COAG la modificación del Código Internacional de Conductas sobre la gestión de plaguicidas iniciamos este proceso para presentarse en el próximo en la próxima sesión del Comité de Agricultura la modificación a este código para incluir integrar en el código los derechos de los pueblos de los pueblos indígenas para la eliminación de los plaguicidas en los territorios de los pueblos indígenas nos parece un avance importante que el Comité de Agricultura lo haya aprobado y por supuesto también como lo anotó el Procurador Agrario muchos o más bien las crisis múltiples que estamos viviendo tienen sus impactos en un lugar fundamental en las tierras de los campesinos y campesinas y los territorios de los pueblos indígenas y en donde se encuentra la mayor parte de la diversidad de nuestro planeta y por esa razón también saludamos que hace unos días finalmente pensábamos que prácticamente no se iba a lograr pero reconocemos el esfuerzo que se hizo desde el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial para que se aprobara en su última en este periodo de sesiones que está cursando en estos días la realización de una segunda conferencia internacional sobre reforma agraria y desarrollo rural en la que nosotros estamos planteando que se ponga énfasis en el tema de tierras y territorios para enfrentar las múltiples crisis que estamos viviendo entonces estas son acciones en las cuales venimos trabajando y con lo cual nos ponemos a su disposición para sumarnos a este Frente Parlamentario contra el Hambre en Capítulo México que usted encabeza senadora para que desde estos espacios internacionales sigamos sumando los esfuerzos pero también desde el trabajo para impulsar la agroecología desde nuestras comunidades también nos sumemos al esfuerzo de las iniciativas que ustedes están planteando desde el Senado cuenten con nosotros con nosotras y por supuesto nuevamente reiterar y ratificar estas felicitaciones por estos logros pero por supuesto por los éxitos que tenga en adelante muchísimas gracias desde luego que agradecemos a Saúl Vicente Vázquez de la Unidad de Fuerza Indígena y Campesina es momento de escuchar a la doctora Lisset Díaz Trejo de la Secretaría de Salud Bueno pues muy buenas tardes a todos a todas a nombre del doctor Kersenovich Secretario de Salud y del doctor Ruy López Ridaura convocante nacional de los diálogos de sistemas alimentarios reciban un cordial saludo por parte de la Secretaría de Salud pues realmente somos parte de esta lucha sabemos que juntos y juntas podemos lograr construir un sistema agroalimentario saludable justo sostenible y competitivo las alarmantes cifras que tenemos en mala nutrición casos de cáncer por el uso de estos agroquímicos hacen que Secretaría de Salud sea una necesidad nuestra construir con todos y todas ustedes un mejor país entonces justo la ley general de la alimentación adecuada y sostenible nos da la Secretaría de Salud la dirección del sistema intersectorial nacional de salud alimentación medio ambiente y competitividad por tanto cuenten con la Secretaría de Salud en esta lucha cuenten con nosotros para que podamos construir un sistema agroalimentario saludable justo sostenible y competitivo los comités de alimentación serán este espacio para que pueda haber esta participación social y esta corresponsabilidad con nosotros como gobierno entonces estaremos apoyando pues este esfuerzo y bueno pues sigamos en esta lucha México es un país de luchas que nos enseña que si tenemos las puertas cerradas hay que saltarnos por la ventana y tomar cada ventana de oportunidad muchas gracias agradecemos a la doctora Lisset Díaz Trejo de la Secretaría de Salud por su participación en esta reunión es momento de escuchar a Dorey Castillo de Salud crítica muchas gracias muchas gracias que gusto verlas a todas y a todos de nuevo por acá gracias senadora Ana Lilia por la reinstalación de este frente parlamentario que ha sido fundamental para las luchas recientes quiero hacer referencia principalmente al etiquetado frontal de advertencia y lo relevante que fue el apoyo desde el frente parlamentario contra el hambre para esta medida y articular también la lucha que se dio a través del etiquetado frontal de advertencia con la promoción de los entornos escolares saludables en esta medida que busca vincular una política de etiquetado de advertencia con también ayudarnos a identificar que productos no deben estar en las escuelas en ese sentido pues la fortaleza del frente parlamentario fue fundamental para lograr ese cambio en la ley general de alimentación y para también lograr la publicación de los lineamientos que han sido adoptados por el nuevo gobierno como una política indispensable en temas de alimentación escolar en ese sentido pues agradecer el trabajo que se ha recorrido mirar con mucho entusiasmo el trabajo que viene hacia el frente en este sentido quiero poner sobre la mesa un tema que en el aspecto referente al consumo y a la promoción desde las organizaciones civiles vemos también fundamental que tiene que ver con la regulación de la publicidad de alimentos y bebidas no saludables tanto en medios digitales como en medios tradicionales y en particular los que se dirigen a las niñas niños y adolescentes sabemos que a nivel mundial es una batalla que ha tenido muchas dificultades que quizá entre todas las que hemos enfrentado es la que más trabajo ha costado pero conociendo el antecedente de México en cómo ha sido punta de lanza en batallas que se han librado tenemos la confianza de que podemos aportar desde México en esta batalla y sabemos que necesitaremos del apoyo del frente parlamentario contra el hambre y también concluir mencionando que también quisiera poner sobre la mesa la relevancia de no perder de vista el continuar resguardando y protegiendo los logros que hemos tenido porque si bien sabemos que son avances que ya nos aseguran por ejemplo en el etiquetado de advertencia la protección del derecho a la información lamentablemente estos derechos se encuentran todavía sometidos a embates y es muy necesario no soltarlos no asumir que ya la batalla terminó porque sabemos que todavía hay muchos intereses que buscan las maneras de debilitarlos y de retroceder en ese sentido como bien decía Víctor Suárez entonces bueno en ese sentido también pues pedir que no olvidemos las luchas que ya libramos porque será muy necesario seguir protegiéndonos muchas gracias desde luego que agradecemos la participación de Doré Castillo de Salud Crítica dentro de esta importante reunión hoy desde el Senado de la República finalmente señoras y señores escuchamos a Dulce María Espinosa de la Mora de Colectivo Sacahuitzco Buenas tardes en realidad hoy vengo representando a la campaña Sin Maíz No Hay País pertenezco al colectivo Sacahuitzco también muchos de aquí somos integrantes de muchas iniciativas ajonjolí de todos los moles no bueno en esta ocasión quisiera comentarles sobre el comunicado que desplegó el día de hoy la campaña nacional Sin Maíz No Hay País justamente con motivo de esta reinstalación del Frente Parlamentario del que estamos muy contentos de que se haya reinstalado muy contentos de ser parte de este Frente Parlamentario muy contentos también y contentas de que haya tanta convergencia institucional y también de organizaciones civiles nos da mucho gusto ver a tantos aliados tanta gente con la que hemos trabajado no desde los ochentas porque era muy niña pero pero sí nos hemos venido involucrando con este tema desde distintos lugares entonces en este sentido comentarles que en el comunicado hablamos justamente de la urgencia de la impostergable que es hacer ya el reglamento de la Ley General de Alimentación esta esta Ley de la Alimentación que justamente se publicó el 17 de abril y estamos a 23 de octubre cuando el el reglamento se tenía que haber publicado el 15 de octubre y no sucede entonces nos preocupa nos preocupa esto porque tenemos toda la historia a cuestas de lo largo que pueden ser los procesos legislativos entonces en este sentido exhortamos a todas las instancias que están aquí saber salud el poder legislativo Víctor Suárez este a que realmente elaboren revisen discutan de manera profunda la creación de este reglamento en el artículo transitorio segundo de la Ley General de Alimentación incluyen este se incluyen al menos las disposiciones necesarias para que es lo que nos parece súper importante la integración instalación y funcionamiento del sistema intersectorial intersectorial con la que también mencionaron hace rato el SINZAMAC urge el SINZAMAC el adecuado ejercicio de las competencias que esta ley le confiere al SINZAMAC no es solamente que lo que se establezca permitir que la autoridad competente determine el contenido de las canastas normativas porque si no esta ley sigue muerta no podemos utilizarla para seguir gestionando y seguir construyendo bueno desde la sociedad civil siempre seguimos construyendo pero seguimos pensando que nuestras alianzas con el poder legislativo son sumamente importantes la integración de los órganos y mecanismos de fiscalización transparencia y rendición de cuentas con los que contará el SINZAMAC también son fundamentales permitir la constitución de las reservas estratégicas y el establecimiento de los programas para su operación y finalmente la adecuada instrumentación de los mecanismos de compra pública que eso es un tema fundamental cuando hablamos de pequeños productores como mencionaba Lisa y como mencionaban otras personas aquí y del programa de desarrollo de proveedores a los que se refiere el artículo 37 de la ley que se expide entonces festejamos celebramos la reinstalación de este frente pero no perdamos de vista lo meramente importante que es tener ese reglamento para poder dar un paso más allá muchísimas gracias y enhorabuena a todos todas todas que estamos aquí continuamos sobre el mismo tema que es tan importante para todos señoras y señores desde luego que agradecemos a Dulce María Espinosa de la Mora de la campaña sin maíz no hay país por su participación dentro de esta importante reunión de este modo señoras y señores los vamos a invitar a todas a todos y a todes a trasladarnos hasta lo que es el espejo de agua del Senado mexicano para dar con el protocolo de iluminación naranja de las instalaciones del Senado de la República hoy desde el espejo de agua del Senado mexicano a ver me dicen que les explique que es el Senado de la República tiene luces de distintos colores para conmemorar días especiales estamos conmemorando el mes de la lucha contra el cáncer de mama y lo encendemos de rosa pero hoy interrumpimos ese color para prenderlo de color naranja en conmemoración del Día Mundial de Alimentación entonces vamos a subir vamos a hacer el protocolo y por primera vez el Senado de la República se va a poner del color de la sana alimentación para que lo vea todo México muchas gracias muchas gracias a Luis Lobo gracias señoras y señores a nombre de la 66ta legislatura del Senado de la República agradecemos su presencia y permanencia dentro de esta importante reunión de la República de la República de la República de la República